¡Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a Dante a 9 meses de su partida! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace exactamente 9 meses que Dante, uno de los mellizos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, se convirtió en su angelito. Y es así como ellos lo llaman desde entonces. Y es que para recordar a su pequeñito, ambos compartieron una emotiva oración. El 4 de agosto del 2019, Dante perdió la batalla ante la meningitis aguda que le atacó durante sus pocos más de 3 meses de vida. Esto debido a una bacteria que adquirió casi desde su nacimiento. Con una imagen editada por su hermano Jefferson, en la cual la Virgen María sostiene en brazos a su bebé, Brenda Kellerman escribió, Amén y Amén, mi pequeño y hermoso Ángel Dante. 9 meses de tenerte como ángel. ¡Qué bendición de Dios! En la publicación que hizo el hermano de Brenda, él escribió, Me dijo el señor, ¿Ves allá? ¿Dónde está aquella hermosa mujer? Sí, esa que tiene a ese angelito en su regazo. Y lo arrulla con tanto amor y lo duerme en sus brazos. ¿La puedes ver? Sí, señor. ¿Quién es esa mujer? El señor respondió, Es mi querida madre. ¿Y sabes qué hace? Me miró y dijo, Ella duerme a tu hijo. Ella lloró y sufrió un dolor como el tuyo. ¿Ese es mi hijo, señor? Sí, ese ángel hermoso es tu hijo. Así que estate tranquila. Tu hijo con mi madre duerme. Y con mi padre habla. Y muchas misiones tiene. Debes sentirte feliz. Porque un ángel brilla por ti. El señor extendió su mano. Y dije, Llévale este beso por mí. Y una voz hermosa escuché decir, Todos esos besos ya se los di por ti. Era su hermosa madre. Tanto Brenda Kellerman como Ferdinando Valencia publicaron esta misma fotografía. Hace unos cuantos días, exactamente el 24 de abril, esta pareja también festejó el primer año de vida de Tadeo, quien ha llenado completamente de amor la vida de sus papás, tras la lamentable pérdida de su hermano mellizo. Como siempre lo han hecho, teniendo presente a Dante en esos mensajes, con los que mes con mes han rememorado el día en que se convirtieron en padres de dos bebés. En la cuenta de Ferdinando, él escribió, Un año de tu vida, Tadeo. Muchas cosas han pasado, pero nada tan bello como tu sonrisa y cómo iluminas nuestra casa. Te amamos. Hashtag Dante y Tadeo. Por su parte, Brenda Kellerman, celebrando el cumpleaños número uno de su pequeño, escribió, Lo único que puedo decir es gracias Dios por darme a mi ángel en la tierra y mi angelote en el cielo. Soy muy afortunada. Gracias mi Dios. Y es que justamente el actor de Televisa, Ferdinando Valencia, rompió el silencio y recordó uno de los momentos más difíciles que ha vivido en su vida, la pérdida de su pequeño Dante. En una entrevista para el programa Confesiones, el famoso explicó que a casi un año de la partida de su pequeño, aún no supera su partida. Incluso, incluso él explicó que cada día que pasa, se hacen muchas más preguntas respecto a él. Ferdinando Valencia mencionó, Yo cada día me castigo más, Cada día pienso más en Dante, cada día me hago más preguntas, cada que tengo enfrente a Tadeo, me hago más preguntas y no me siento mejor. Asimismo, Ferdinando explicó que justamente cuando él creía que Dante estaba mejor de salud, fue cuando éste perdió la batalla. Además, se relató que durante todo este proceso, el pequeñito ya había perdido una pierna, hecho que ni siquiera estaba relacionado con la meningitis que tenía. En esta entrevista, él mencionó, Habíamos sufrido mucho, porque antes le amputaron una pierna, y eso no tenía nada que ver con la meningitis. Básicamente, el doctor nos dijo, pasen a despedirse. El pequeño llevaba dos meses sedado. En un momento me fui y me despedí. Me quise salir, pero me sentí mal y me quedé. Fui viendo cómo iban bajando los latidos de su corazón. Finalmente en esta entrevista, Ferdinando Valencia explicó que él sí se pudo despedir de Dante, pues al final ambos cruzaron miradas, un acto que para él representó como un adiós. Concluyendo esta entrevista entre lágrimas, Ferdinando Valencia confesó, dos días estuvo en coma, un minuto antes de partir, abrió los ojos y me volteó a ver de frente, volteó a ver a su mamá y se fue. A mí, él me dijo adiós. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y para conmemorar la partida del pequeño Dante, hay que dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, lo único que tienes que hacer es darle click aquí arriba en seguir. Y si nos estás viendo en YouTube, recuerda darle click aquí abajo en suscribirte. Recuerda darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.